Una reunión al mediodía en la sede de COSPRA con los directivos del italiano y los 14 presidentes en forma unánime presentamos nuestras inquietudes sin dejar de lado la excelente calidad de prestación que tiene el italiano que es innegable, evidente, pero tenemos algunas dificultades por los elevados costos y el problema que tenemos es que no tenemos una auditoría online, o sea, se interna un afiliado nuestro y nosotros lo enteramos los 30 o 40 días qué es lo que se le hizo al afiliado. Entonces le manifestamos esa preocupación por una cuestión de tratar de normatizar los servicios a nuestro afiliado, vamos a tener próximas reuniones para que esto se agilice. En la provincia, respecto de las prestaciones de los médicos, de los especialistas, ¿se ha ajustado el arancet? Sí, hemos tenido realmente una dirección, gracias a nuestro gobernador que nos dio el apoyo de elevar a un valor de consulta de 390 pesos a los médicos especialistas y realmente esto genera un compromiso mutuo. Y esto tiene que ver un poco con los motivos de quejas más frecuentes de nuestro afiliado que es el cobro de plus. Entonces con esto nosotros tratamos de inyectar un dinero, lo hicimos para la facturación de marzo, que es importante también decir que la prestación se cobra promedio a los 45 días efectuadas, es decir, el prestador el mes de marzo presenta la facturación, tenemos un mes administrativo que por ejemplo en este caso es el mes de abril, y la primera semana de mayo ya está cobrando el prestador sin índice, sin índice, es decir, lo que presenta el prestador especialista es lo que cobra el total.